¿Qué es el premio Octavio Paz? Francisco Ledesma, ¿expone en dónde por primera vez? Francisco Ledesma, ¿qué es el premio Octavio Paz? 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 en el cual tú tienes que llenar, tienes que llenar con un lenguaje, en este caso es el lenguaje artístico. El escritor, que esa es otra parte de mi trabajo, también la escritura, se enfrenta a la hoja en blanco o a la computadora, a la pantalla en blanco, que también es un silencio. Entonces lo tiene que llenar con un lenguaje, nada más que este es un lenguaje, el lenguaje, digo, nuestro lenguaje verbal y escrito. La música, que también ha estado muy presente en mi vida, también se inscribe en el silencio. Sin el silencio no puede, o sea, la musicalidad no puede, digamos, manifestarse si no existe un silencio en el cual la musicalidad pueda hacerse presente. Bueno, esta obra que les voy a mostrar es la obra que hecha con la técnica de la dispersión. Aquí, por ejemplo, vemos la combinación de colores, cómo se van desaturando y mezclándose unos con otros. Hay mucha transparencia en la obra, está trabajada como acuarela perezolio y se pueden ver las diferentes texturas y la forma, tiene una forma muy abstracta, pero es una forma animal de un pez. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha costado concretar? Pues más que una sola obra ha sido una serie de obras, que son estas de la serie de la dispersión, del cual tengo ya un libro publicado, un libro catálogo, del cual podemos hablar un poquito adelante. Y todo el trabajo que hice para este libro, son 60 obras, que son las que, digamos, pues en las que he puesto todo de mí y pienso que han sido como la consolidación de mi carrera como artista visual, que están plasmadas en este libro. O sea, hay un registro en el que se puede ver todo el trabajo que me llevó y que hacer esto. Último les voy a presentar esta obra que también, el colorido, si ustedes pueden apreciar, es como lo más, lo que salta a primera vista. Y también este tipo de texturas que tiene, que son diferentes a las otras dos obras que mostré. Básicamente es eso, el tratamiento de la textura y de la dispersión, como las, con la fórmula de la dispersión, las moléculas del óleo se van dispersando y van creando las diferentes texturas, obviamente dirigidas por mí, pero sí tienen un ingrediente de azar. ¿Qué es? ¿Es un radio o le pusiste nombre? ¿Qué es? Esto es siempre a este tipo, yo lo veo como, más bien lo hice como una especie como de lagarto, aquí se ve como la cabeza, acá como las patas, pero siempre con la intención de que sea un lagarto mecánico. Este tipo de texturas, para mí, implican la mecanización, la mecanización de, digamos, de la técnica en el arte. ¿Cuándo decide ser Francisco Ledesma? Bueno, hablamos ya de un momento en el que mi obra ya, digamos, consideré que podía decir algo diferente a la obra de todos mis otros colegas. En ese momento fue cuando logré consolidar ya el proceso de la dispersión, que no es otra cosa más que un procedimiento técnico de aplicación de la pintura, basado en una fórmula con solventes y un procedimiento de aplicación para lograr las texturas y la transparencia y el colorido de mi obra. Entonces, en el momento en que, después de estar experimentando durante varios meses, ya yo me sentí satisfecho con el resultado, en ese momento ya dije, yo ya puedo firmar mis obras como Francisco Ledesma. De hecho, mi firma nada más es mi apellido. Desde Ledesma, así firmo yo mis obras. Y en ese momento dije, creo que puedo desarrollar ya un trabajo como artista visual. Y este trabajo, pues me va a permitir a mí crecer como artista y ofrecerle algo a quien le gusta las artes visuales. Algo que ellos puedan, de alguna manera, apreciar. Tener un gusto por mi obra. Y es lo que me ha animado a mí a seguir trabajando. Y siempre tratando de desarrollar más esta idea de la dispersión, esta idea técnica de la dispersión, al óleo. Y eso es básicamente. En esta otra obra, que también tiene características de texturas diferentes. Esta es tu consentida. Esta es mi consentida. Este se llama La Bruja. Obviamente está representada de manera muy abstracta, pero también tiene la fusión de los colores, que es, digamos, característica de este tipo de obras, y las texturas. ¿Has navegado en otro tipo de concepto dentro del arte visual? Sí, bueno, también he hecho arte conceptual, hago escultura, pero siempre con esta idea de la experimentación, de tener un lenguaje propio, un lenguaje personal. Que a mí me deje, digamos, satisfecho. Yo valoro mucho todo el trabajo de mis colegas artistas visuales, de todos los artistas en general, quien se dedique al arte, y sé lo que cuesta, el esfuerzo que cuesta, que cada quien nos podamos manifestar de una manera creativa. Y, pero para mí, yo estoy muy, muy abocado a lo que es la experimentación. Si cada exposición es una meta, ¿qué te falta por crear? Pues, me falta por crear lo que viene adelante. Cada exposición yo la preparo, primero reflexionando, antes de ponerme a bocetar, o a lo que pudiera ser ya visualmente, reflexiono sobre un tema, sobre una idea, sobre un concepto, y a partir de ello, empiezo a preparar la exposición. Siempre le pongo un título que a mí me va a permitir, a partir de eso, como un marco de referencia, he tenido, tuve una serie de tres exposiciones sobre el silencio, el ritual del silencio, recapitulación del silencio, y romper el silencio. Luego he tenido, por ejemplo, la de, esta de dispersión, esa exposición fue hace tres años, el mismo año que presenté mi libro. Y eso es lo que me ha, digamos, llevado a seguir produciendo. No sé qué viene adelante, pero sé que voy a seguir trabajando, experimentando. Señor Ledesmo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Realmente hay obras con las que sí me encariño más, pero la mayoría de la obra de este catálogo ya no me pertenece, ya pertenece a quien la adquirió, pero sí, este, pues sí extraño la obra. Afortunadamente, casi toda la obra sé dónde está y puedo, digamos, en determinado momento ir a verla, menos la que está en el extranjero. Gracias.